Hola, hola a todos, esto es Killership, voy a hacer un combate contra Isako, voy a Tinder Y nada, a ver si aprende a hacer combos o algo, no sé A ver que tal Ready No me acuerdo Vale, eso sí, estoy como de la patata Ah, vale, esa Toma, me saco No estoy aprendiendo Oh, vale, patadito Buooo lo que le ha asustado a alguien más allá Ah vale que me toma No, 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 ¡qué? Quiero engancharla, quiero saber que es esto pero... No, nada de nada. Nada de nada de ese. Como es lo que se mueve, eh. Bueno Tiene que saltar ¡Ayúden! Se queda ahí parada No lo has desbloqueado Vale Vale, voy a seleccionar el personaje Yo me sigo pidiendo mismo Porque si estoy aprendiendo Voy a cambiar Vale Ahora a ver a quién ponemos Ese es muy grandote ¡Ajantra! 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 De blanquillo De blanquillo Medio zombie ¡Venga, aleatorio! ¡Ajantra! 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 ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Oh! Cinder con estilo Vale 327 esta vez Vamos a echar una última Joder Joder Con Joder Joder Con el Lobo A mi es que me gusta la camiseta de De Freddy Krueger Jajaja Joder 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 Ok, pero que no estábamos Vale, pero que no estábamos No, no. Sí. Voy a ir al derecho AfLAN, me encanta Ah mira, esta reconstruida Cúbrete, ahí está Es el chico ¡No! No es el chico Joder, que me ha enganchado Capullo, eh Vamos allá Vamos Uff No, estoy de ahí, que juego raro Venga Que no me lo agarres Finish 1381, bueno Bueno, pues ahora ha sido tres peleitas con Cinder Que está aquí Y nada, espero que os guste, gracias por estar ahí Por verme, intentar aprender A jugar al que viviste, porque no tengo mucha idea Con los combos y tal, pero bueno Aquí estamos Se pasa bien, aunque con un amigo al lado Se pasa mejor, online es una Massacada cuando no sabes, pero así Aprendes mejor, bueno Que me enrollo, hasta la próxima Un saludo Se la vuelta Al Cien Dispthing Aprende Subtitulado